¿Has notado que algunas palabras comunes son utilizadas con un significado distinto al que conoces? ¿Cuántos significados puede tener una misma palabra? ¿Y las imágenes nos dicen más de lo que a simple vista muestran? Estos y otros temas fueron analizados por Roland Barthes, un reconocido exponente del estructuralismo. Aquí te contaremos algunos aspectos de su obra. Roland Barthes, filósofo y semiólogo francés que vivió entre 1915 y 1980, afirma que el objetivo de cualquier actividad estructuralista, tanto si es reflexiva como poética, es reconstruir un objeto, de modo que en esta reconstrucción se manifiesten las reglas del funcionamiento de este objeto. Considera que la semiología abarca la forma en que se comunican los seres humanos, no solo a través del lenguaje, sino también de otros elementos culturales, tales como la ropa, el peinado, los gestos, las imágenes, las formas, entre otras. Barthes se propone hacer explícito lo que está implícito en los textos y las prácticas de la cultura popular. Retoma las dicotomías formuladas por Saussure de lengua y habla y significante y significado, y además reformula y propone otras, sistema y sintagma, denotación y connotación. El sistema es la lengua en su totalidad, así como cada uno de sus sectores, fonológico, gramático, etc., considerados como conjuntos organizados y relacionados entre sí. El sintagma consiste en un grupo de palabras que en una oración funciona como unidad y cumple una función determinada. Los sintagmas, de acuerdo con su núcleo, pueden ser nominales, verbales, adjetivales, adverbiales y preposicionales. La denotación es el sentido común y obvio del signo. Describe la relación entre el significante y el significado en el signo lingüístico. La connotación, por su parte, es la interacción que ocurre cuando el signo encuentra los sentimientos o emociones del usuario y los valores de su cultura. Se produce cuando los significados se interpretan desde lo subjetivo. Por ejemplo, cuando decimos la palabra zorro, usualmente nos referimos al animal definido por el diccionario como mamífero cánido de hocico alargado, pero también llamamos zorro a una persona astuta y solapada. Por ejemplo, Roberto es un zorro en los negocios. Un ejemplo de lenguaje connotativo se puede observar en los contenidos informativos sobre la inmigración, en los cuales suelen emplearse términos asociados a la guerra o alusivos a catástrofes naturales, de manera que reflejan una connotación negativa respecto de este fenómeno. En su libro Mitologías, publicado en 1957, Barth esboza una teoría semiológica de los mitos contemporáneos, como los que se encuentran en las comunicaciones de masas, a los que define como lenguajes connotados. Su análisis de esta portada de la revista Paris Match ilustra claramente este concepto. En otra de sus obras, Retórica de la imagen, Barth analiza un anuncio publicitario, dado que en la publicidad la significación de la imagen es intencional, de allí que utiliza la palabra retórica. En su análisis, identifica tres tipos de mensajes así. En un primer plano podemos observar las etiquetas y el texto que acompaña en la imagen. Para poder decodificarlo, solo es necesario conocer el código o el idioma, es decir, que requiere una competencia lingüística. Esto es lo que se conoce como mensaje lingüístico. Si nos enfocamos en los elementos individuales, podemos ver, en primer lugar, los productos. Pasta, salsa, bolsa de queso parmesano, una bolsa tipo red, ajos, tomates, etc. Aquí hay un mensaje icónico no codificado, formado por los objetos fotografiados y para leerlo, solo se requiere competencias iconográficas. Es decir, la capacidad de identificar cada uno de los elementos que componen la imagen. Esto es lo que se denomina mensaje denotado o imagen denotada. Adicionalmente, en el anuncio hay diferentes signos que implícitamente nos dicen otras cosas. Su composición representa el regreso de hacer mercado, lo cual connota la frescura de productos recién comprados y una preparación casera. Además, evoca la representación pictórica de un bodegón o naturaleza muerta, lo que le da cierto carácter artístico. Para poder interpretar esta connotación, son necesarias competencias intertextuales y enciclopédicas. Los colores blanco, verde y rojo nos remiten a los colores de la bandera italiana, es decir, sugieren italianidad, y este signo refuerza la connotación del mensaje lingüístico, puesto que panzani suena a palabra italiana. Para poder distinguir este mensaje, se requieren ciertos saberes, como el conocimiento de estereotipos que identifican a los italianos con las pastas. El conjunto de objetos también nos sugiere la idea de un servicio culinario total. Panzani provee todo lo necesario para la preparación de un plato de pastas. Por otra parte, la insistencia de la marca panzani en la imagen claramente connota que se trata de una publicidad, ya que la repetición de este tipo de imágenes en nuestra vida cotidiana hace que tengamos los conocimientos necesarios para saberlo y comprender que su fin es persuadirnos para que compremos el producto. Esto es lo que se conoce como mensaje connotado o imagen connotada. Los signos reflejan un mensaje icónico codificado, cuya interpretación pone en funcionamiento conocimientos culturales y competencias relacionadas con el contexto histórico y social del observador de la imagen. Por lo tanto, su lectura cambiará de un individuo a otro. La distinción entre mensaje denotado y connotado es analítica, porque siempre que nos enfrentamos a una imagen se nos presentan los signos de la connotación. Roland Barthes fue atropellado por un vehículo en París, como consecuencia de lo cual murió el 26 de marzo de 1980 a los 65 años de edad. Su contribución desde la perspectiva semiológica no sólo enriqueció el estudio del proceso comunicacional, sino que desde el punto de vista teórico produjo una ruptura radical respecto de las teorías preexistentes, enfocadas en la transferencia de información de los medios masivos a las audiencias. Su aporte es reconocido como un referente clave en el desarrollo teórico de la comunicación.